¡Suscríbete al canal! Había visto conceptos de juego, de cómics, pero nunca un juego de narrativo y de puzles en un libro, ¿vale? Que se van pasando las páginas y tienes que ir desarrollando la historia. Es precioso, ¿vale? Es absolutamente precioso. Está totalmente en español, creo, y quiero descubrirlo con vosotros. Si no os gusta, lo traeré al canal en cuanto salga. Seguramente me encante, ¿vale? Fate of Kai, el destino de Kai, ¿verdad? Creo que se traduce así. Fate of Kai. No sé si tenemos que leer o nos lo leerán. Vale. Despierto en un mundo dormido. Kai no forma parte. Un día llegó una conclusión. Ellos tienen razón. Y dejó de pensar por sí mismos. Un peso que cargaría por siempre. Capítulo 1. El despertar. Vale, se despierta en un campo de girasoles, ¿no? ¿Qué hago aquí? No sé cuánto. ¿Encuentras...? ¿Qué es eso? ¿Un animalito con un girasol en la cabeza? Dios, es precioso, ¿eh? Agarrar. ¿Qué he cogido? Se escapa. Le persigues y encuentras un cofre, ¿no? Kai no dio importancia al cofre que encontró, perdón. Siguiendo su camino. Quizás el haber agarrado el cofre marcaría el inicio de una gran aventura. Ah, pero puedo volver atrás, pero... ¡Ah! ¡Ah! Vale, 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 vale. ¡Ah! Vale, entiendo. Pero... ¿Puedes volver atrás entonces? ¡Qué guay! ¿Y qué pasaba si no lo hubiese cogido? Descubridlo vosotros, ¿vale? Jugad la demo vosotros y descubridlo. Hay unas cadenas en el cofre, ¿no? Ah, vienen a por mí. Me enganchan. Cofre, castillo. Pues esto se ve bien, no tapo nada Micrófono, grabando, correcto No puedo quitarmelas Estoy atado al cofre Se va con él arrastrándolo, mira el chiquitín Aquí está el castillo Esto me recuerda mucho A un viaje que yo hice hace dos años A Alemania, ¿vale? Al sur de Alemania, concretamente A un lugar llamado Svangau, ¿vale? Que está al lado del castillo de Neuschweinstein No sé si lo he pronunciado bien No sé si os sonará ese castillo Que está inspirado, si no me equivoco En el castillo de De la Cenicienta o de Blancanieves Algo así, no inspirado O sí Lo edificó, creo que Luis V Luis III, no, ya no me acuerdo la historia Lo siento mucho, pero es un castillo precioso ¿Vale? Si buscáis en Google Neuschweinstein Lo veréis, es un castillo enorme, blanco Precioso en las montañas de cuento de hadas Fui para allí, ¿vale? Y con mi pareja Y la verdad que fue un lugar maravilloso Era así, eran campos así De flores, de girasoles Campos verdes sembrados Era precioso Y el castillo de las montañas Buscadlo en Google, ¿vale? El castillo se llama Neuschweinstein Neuschweinstein, ¿vale? Es increíble Es el mejor viaje que he hecho en mi vida Si tenéis ocasión de ir a Alemania O hacer un viaje Ir al sur de Alemania, ¿vale? A Neuschweinstein Ha sido el mejor viaje de mi vida Precioso, tío Parecía un decorado del Señor de los Anillos Era increíble Bueno, perdón, ¿vale? Perdón por esto Guardado Así con la ciudad del resto Cain transitó los caminos de la infancia Volviendo siempre al mismo lugar Cómodo, ordinario y gris Sin añorar las cosas del pasado Capítulo 2 Rocas y puentes Vale Avanzando hacia el castillo Hemos llegado a un lago Y claro, ¿cómo lo vamos a cruzar? Si íbamos atados al cofre Vale, pues puedo quitar esto Y hacer Cain no encontró forma alguna De sortear el obstáculo Que bloqueaba su camino Ah, mira, y te dan pistas Te dan pistas, ¿vale? Por si me imagino Si te quedas un poco... Ah, no Creo que me dan pistas Vale, pues trepar Se la ha roto ¡Pum! Para atrás Va a caer una roca ¿Saltar? O sea, si lo quito Me cae la roca encima, ¿no? Que ahí fue aplastado por el derrumbe Quizá podría haber hecho Algo para evitarlo Vale, por ahora es muy sencillo, ¿no? O sea, la toma de decisiones Son muy sencillas por ahora ¡Pum! Otro bichillo de estos Pero este es más como Una rana sabia, ¿no? Parece... Parece... El splinter de las tortugas niñas ¿Hemos vuelto al mismo sitio? ¿He vuelto al mismo sitio? ¿Qué me está fallando aquí? Ah, puedo coger esto Saltar Intercambiarlo ¿Y si aquí lo doy saltar? ¿Qué pasa? ¡Uh, llegamos! ¿Y si lo intercambio? Espérate un momento ¿Y si pongo trepar? ¿Y aquí pongo saltar? Bueno, espérate Eso es lo que hice antes Ah, vale No, hay que hacerlo así Vale, pues aquí hay que saltar Si no trepo, se cae, ¿no? Cae Caio en el río Incapaz de trepar a tierra firme Vale, volver atrás en las páginas Para cambiar el destino de Caio Otro bichillo Qué bonito es Lo coge y lo devuelve al agua Qué lindo, ¿no? Vamos a llegar a un puente Esto es como Volver atrás Para ver qué ocurrió Un dragón Se tiró en pecado Y rompió el puente Ah, había como dos soldados Cruzando el puente Y les atacó un dragón Y rompió el puente, ¿no? Ah, y puedo volver atrás Mientras voy al pasado La lucha con el dragón Espera, me gustaría ver esto desde el principio Vale, había dos personas Que empezó a llover, supongo, ¿no? Empaquetarán sus cosas y tal Cargar Si lo quito No puedo avanzar, ¿vale? Si le doy cargar y avanzo Vemos la historia Tal cual ocurrió, ¿no? Iba avanzando con la alpaca esta rara Cayó un rayo Ahí Y la tinaja que llevaban Se cae Se rompe Y de ella sale un monstruo Que es el dragón Se convierte en el dragón El dragón sale volando Y luego cae en picado Y rompe el puente Vale, ¿entendéis, no? Entonces hay que averiguar Imagino que habrá que avanzar De tal forma Que no rompa el puente Cargar Que lo lleve él Vale, ahora lo lleva él Porque al caer el rayo La alpaca lo tira ¿Vale? Él cae al suelo Pero no se rompe la tinaja Él se ríe Y pueden cruzar ¡Qué guapo! Bueno, volvemos al presente Y no está el puente roto ¡Qué maravilla! Me está siguiendo alguien, ¿eh? Al crecer Algunas puertas ya no abrían Pero surgieron otros caminos Mas Kai seguía en su lugar Una vida sin apostar a nada Y el reflejo de su rostro No hacía eco de victoria Capítulo 3 El juego del apostador No sé cuántos capítulos son la demo Espero que no sean muchos Porque me gustaría disfrutar Del juego completo cuando salga Vale, llegamos ante el castillo, ¿no? Bueno, unas murallas Y hay unos guardias Llevan caretas No tienen caras Llevan caretas con una sonrisa ¿Me miran? ¿Se ríen? Bueno, se ríen Me señalan un lugar Dinero, ¿no? No tengo dinero Me toca ir Una traca perra gigante Dinero Miramos por la... ¿Sabes? Por la cerradura Y a dormir Mira, hay una lupa aquí ¿Qué pasa si avanzo? Vale Kai se recostó Vencido por el sueño Cayó rendido Preguntándose ¿Qué podría estar sucediendo Allí dentro? Guau, tío Hay dos personas apostando, ¿no? Te derrotaré Con el poder de las cartas Exodia Pum ¿Qué es esto? Ah, puedes elegir tirarlo o no Y aquí hacer zoom también Ah, vale Vuelvo atrás Si no tiramos el vaso ¿Qué ocurre? Se lo bebe No sé cuánto Dame una moneda El tío sale Y al irse Me encuentra, ¿no? Con el cofre Eh, un momento Vale Cofre ¿Me roba o algo? Me das ahí tirado Kai descansa Mientras su única posibilidad De conseguir la moneda Se aleja De lugar a entrar a la casa Ah, vale Se aleja de lugar a entrar a las apuestas Que hay un punto aquí Las cosas habían sido diferentes Vale, pues voy a quitar esto Volvemos atrás ¿Si tiramos esto? Uh, el tío se enfada, ¿no? ¡Pum! De una patada, ¿no? Ah, y eso me despierta Ah, vale Puedo entrar para apostar No, tío Venga, venga Pasa, 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 pasa ¿Qué le ha pedido? Le ha pedido comida Se ha enfadado Porque le ha pedido comida A Kai no se le ocurrió Que podría apostar Expulsado Deambula perdido Incapaz de conseguir la moneda ¿Cofre? Me ha puesto el cofre El corazón de las cartas Kai, confía en el corazón de las cartas Tres cartas Vale Esto es hierba, fuego y agua ¿Tengo que jugarlo yo? Estaría genial Uh, fuego Si juego fuego Fuego ¿Y el juega? Agua, me gana Perdimos, ¿no? Tengo agua Y el juega hierba Vale, hierba Y el juega fuego Vale, y perdemos, ¿no? Se queda con el cofre Y encima me secuestra Kai fue vencido por el gran apostador La luna se reflejó en sus ojos Y Kai comprendió Que sería un prisionero El resto de sus días Vale, entonces Hay que llevarnos todo, ¿eh? Fuego Hierba Y agua Bueno, agua, hierba, fuego Entonces, si el primero que me pone ¿Pero por qué juega fuego él? Espérate El juega siempre lo contrario a mí Ah, vale Tengo que Espera, vale, vale, vale Creo que tengo que dejar simplemente Que se desarrollen los acontecimientos Y luego cambiarlos, ¿no? Vale, él aquí juega Juega agua Entonces, tendré que coger la hierba Supongo Y aquí cambiarlo, ¿no? A ver, el de aquí no debería poderme sacar agua Si la he sacado antes Entonces ¿No? Entonces, tengo que hacer Que él juegue agua En el primero Entonces Yo aquí tengo que poner fuego Por ejemplo Entonces Yo él El poner fuego Él ya no puede volver Volver a sacar agua ¿No? Pero claro Si no puede volver a sacar agua ¿Cómo le gano yo a la tirada? Es que yo cambio Lo que cambie Lo cambia él también Bueno, le he ganado, ¿no? Está enfadado Clang, clang, clang Si le pongo hierba Él saca agua Perdón Si yo le pongo hierba Él saca fuego Mira él Ah, mira, mira Se le refleja aquí Agua Si no juego nada Aquí me haría falta el fuego Bueno, si va a sacar hierba Y yo le pongo hierba Hacemos un empate, ¿no? Espérate Igual se trata de no jugar nada, ¿no? Vale No jugar nada, ¿no? Para que Ah, vale, vale No jugar nada Para que se enfade Y caiga al espejo ¿Entendéis? Vale, vale, vale Ya lo entendí No juego nada Él se enfada Se cae al espejo Se rompe Vale, y él me va a sacar agua Pues yo le voy a sacar hierba ¡Pum! El tío ¿Qué ha pasado? Él me va a jugar fuego Y yo le saco agua Y él me va a jugar hierba Y yo le saco fuego Me ha costado, ¿eh? Me ha costado, tío Me ha costado Me ha costado un poco Derrotado Pero claro Somos humildes Simplemente nos llevamos Una moneda ¿Qué es el fantasma este, tío? Vincularse ya no era simple Y Kai olvidó Para ser aceptado Si había un camino A través del laberinto Dejó de ser capaz de verlo Capítulo 4 La ciudadela de las máscaras ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Ah, se acabó, tío ¡No! Me estaba encantando Muchas gracias por jugar A Fate of Kai El juego estará disponible En unos cuantos días Si quieres continuar Con las aventuras de Kai Hacia el castillo Añade a tu wishlist Y vale Y recibe una notificación Del día de lanzamiento ¡Qué guapo! ¡Uh! ¡Qué maravilla! Se me está abriendo todo el rato La... Si lo doy aquí Se me abre la... La web de Fate of Kai Si lo doy para atrás también Solo puedo salir El despertar Rocas y puentes El juego del apostador La ciudadela de las... No sé ¡Ah! No... No puede... Una triquiñuela ahí para... ¡Qué guapo, chicos! ¡Qué guapo! De verdad Os pediré de corazón Que vayáis al enlace Que os voy a dejar en la descripción Que es el juego El link del juego De la wishlist Añadidlo, ¿vale? Creo que se lo merecen El juego es precioso No había jugado nada igual Y... Se lo merece, chicos Se lo merece como mínimo Que lo añadáis A la... A la wishlist A la lista de deseados Y a seguir Y bueno Si os gusta Y de verdad os llama la atención Compradlo, ¿vale? O si no Pues lo veréis en este canal Dentro de un par de días Cuando salga de forma oficial ¿Cuándo sale? Por cierto Sale el día... Bueno, pone coming soon No sé cuándo saldrá A ver si lo pone en alguna noticia Eh... Os lo diré ahora, ¿vale? A ver A ver si sale en alguna noticia Mmm... Life Street No sé cuánto No lo pone por ninguna parte Ah, qué pena No lo pone en ninguna parte De cuándo saldrá Si sale dentro de un par de días Lo tendréis en este canal Seguro Me ha parecido un juego precioso Precioso Simplemente por el arte Que tiene dibujado a mano La interacción Y cómo avanzamos en la historia Me encantó lo de volver atrás en el tiempo Y cambiar las cosas en el pasado Para que influya en el presente Me encantó De verdad Como juego de puzles Me parece una maravilla No hay que comerse mucho la cabeza Eh... No... Seguramente no No te quedes estuqueado Y media hora buscando Cómo se soluciona un puto puzle Eh... ¿Os acordáis del juego este? Que era como Dark Souls En el que estaban los... Las... El cuadrado este de nueve fichas Que hay que moverlo Y formar una figura Dios Este me ha encantado Se juega con un click Una manita Puedes estar tranquilo así Mientras juegas Y te lo pasas muy bien En fin Espero que os haya gustado el episodio Y este capítulo Y nos vemos en el siguiente Chaito Chaito